Bueno, buenos días. Bienvenidos. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros este rato que se lo vamos a dedicar a las carreteras de nuestro país desde una asociación que, como veis en el cartel, lleva más de 65 años trabajando con una motivación fundamental, que es defender las infraestructuras diarias en tanto, y esto es muy importante, que servicio público de primer orden para todos los ciudadanos. Bajo esta premisa, claramente ligada al compromiso social que trasciende los límites del propio sector diario, las actividades que desarrolla la asociación se orientan a la búsqueda constante de soluciones a los problemas que aquejan a la red de carreteras y, como no, pues tratando de dar respuesta a las necesidades de las personas, de la sociedad y de la economía de nuestro país. El informe sobre la evolución del estado de conservación de la red diaria que hoy nos trae aquí y que os vamos a presentar constituye uno de los estudios insignia de la asociación. ¿Y por qué insignia? Pues miren, porque es la única investigación independiente de este alcance que se lleva a cabo en nuestras vías y cuyos resultados se ponen a disposición de los gestores políticos, de la opinión pública y de ustedes, los medios de comunicación. Por ello, aquí estamos con ustedes nuevamente, perdón, ya saben, cada dos años y desde hace 30. ¿Y con qué fin? Pues transmitir conocimiento, generar opinión y promover la implicación de la sociedad civil en el mundo diario. Porque ello forma parte intrínseca del ADN de la Asociación Española de la Carretera, una institución que, como ya he dicho, acumula en este sentido de los estudios que os vamos a presentar tres décadas ya apostando por la transparencia como canal a través del que da respuesta a las legítimas demandas de los ciudadanos. El presente informe sobre necesidades de inversión en conservación es parte de un trabajo de campo que realizamos siempre a pie de carretera durante los tres meses del pasado verano, es decir, que lo hicimos en el verano del 2015. La inspección ha sido desarrollada por una decena de evaluadores debidamente cualificados, quienes han recogido 400.000 datos de 3.000 tramos de carreteras, 22.000 fotografías repartidas de manera aleatoria por todo el país, tanto en la red del Estado como en las redes de titularidad económica y de diputaciones forales. Además, estos datos que nos permiten obtener indicadores de Estado desde el año 1985 y estimar los déficits de inversión que acumula la conservación viaria hacen referencia a los siguientes apartados muy importantes. Firmes, señalización vertical de código, no señalización informativa, señalización horizontal o marcas viales, barreras metálicas de seguridad, elementos de balizamiento y la iluminación. Hace ahora algo más de dos años nos reunimos en la sede de la AEC para compartir con ustedes los resultados de una inspección del estado de conservación de las carreteras, como si se acuerdan, muy desfavorable. Hacíamos referencia a la necesidad de una inversión de choque, yo entonces me permitía compararlo con el de los coches, con el PIBE, es decir, un plan de choque tipo PIBE para cambiar la preocupante evolución del estado de nuestras vías y corregir la tendencia negativa que mostraban los estándares de conservación en aquel momento. Bueno, pues lamentablemente no hubo plan de choque y nuestras recomendaciones pues cayeron en saco roto. Hoy podemos constatar que aquel golpe de timón que reclamábamos dos años atrás no se ha producido. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues mire, solo en lo que afecta a los pavimentos, si en el periodo de siete años que va de 2009 a 2015 se hubiera mantenido la inversión en reposición de firmes, solo en reposición de firmes, alcanzada en 2009, se habrían destinado alrededor de 3.000 millones de euros a esta partida, que no es sino la cifra necesaria para una adecuada conservación del pavimento. Bueno, pues el hecho de no haber actuado a tiempo implica, como ahora van a comprobar, que esta cantidad se haya duplicado en la actualidad, tal y como revela el informe, como ya he dicho, que os vamos a presentar. Sería injusto no mencionar que el informe revela una cierta mejoría en el estado de conservación de algunos elementos del equipamiento, como la señalización vertical y horizontal y el balizamiento. Pero la mejora es leve, que aún estamos lejos del óptimo y cada uno de los aspectos que han sido estudiados. Nos preocupa especialmente el deterioro que sufren los firmes, porque está alejado de los estándares de calidad adecuados. Por ello, hacemos un llamamiento a las Administraciones y a los gobiernos central, autonómicos y forales, para que tomen conciencia de la necesidad ya imperiosa de abordar la política de conservación viaria con responsabilidad, acometiendo el esfuerzo inversón que permita hacer frente al déficit que viene acumulándose desde hace años, sin menoscabo de una inversión en conservación anual, que es la que llamamos conservación ordinaria, o la de la puntada a tiempo, acorde a las necesidades de nuestras carreteras, que en su conjunto representan un enorme valor patrimonial. Y hacemos este llamamiento conscientes del momento en el que estamos, y en el cual ya se anuncian nuevos recortes en los presupuestos del Estado del presente año, o sea, lo que se llama no disponibilidad de parte de ese presupuesto. Pero también entendemos que hay maneras y hay formas de obtener los recursos necesarios. Malas noticias, por tanto, para un servicio público que está disponible 24 horas al día, los 365 días del año. Un servicio público, insisto, sobre el que ha recaído buena parte del peso de los ajustes en materia de inversión pública durante el último lustro. Muchos nos tememos desde la AEC que más pronto que tarde tendremos que lamentar la pérdida de parte de nuestro patrimonio y afrontar su reconstrucción, si queremos que España siga siendo un país competitivo. Ante este panorama solo cabe una pregunta, y nos la hacemos con toda intensidad y responsabilidad. ¿Estaremos en condiciones de abordar los costes que esto supondrá? Juzguen ustedes. Bueno, pues, muchas gracias. Esto es lo que yo les quería decir en primera intervención. Y ahora le paso la palabra al director general de la AEC, que os podrá concretar con mucho más detalle. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Permitidme cinco minutos de posicionamiento, aunque veo muchas caras conocidas entre la audiencia, por aquellos que quizás no están tan familiarizados con esta inspección visual, cómo se hace, qué se desarrolla, qué se busca y qué se presenta. Necesitamos, creo, hacer alguna consideración. Primero, ¿qué es una inspección visual? La Asociación Española de la Carretera lo que hace es catalogar visualmente defectos. Se va a un punto de la carretera y evalúa los defectos que se encuentran en cada tramo de carretera en comparación con unos manuales de referencia de determinados tipos. A partir de ahí, la Asociación Española de la Carretera saca dos indicadores. Uno técnico, que es el indicador de estado, que es un indicador que nos permite hacer comparaciones, porque la metodología es exactamente la misma desde hace 30 años, con los indicadores desde el año 1985, y esto nos da un indicador de estado. Y, por otro lado, se estiman las necesidades de reposición del sumatorio de todos aquellos deterioros identificados de manera visual. Esto es, de manera sencilla, en lo que consiste una inspección visual. Esto no es un invento de la Asociación Española de la Carretera. La Asociación Española de la Carretera toma este proyecto de una iniciativa que, en su momento, hace 30 años, desarrollaba el chart inglés y la Dirección General de Carreteras sueca. Y lo que se hizo en la Asociación Española de la Carretera fue adaptarlo a las características nuestras, cambiar millas por kilómetros y adaptarlo a la distribución territorial de las redes que queríamos evaluar, que son la red de carreteras del Estado y la red de comunidades autónomas. Nosotros no somos los únicos que hacemos inspecciones visuales. La forma en la que los contratos de peaje en sombra se llega a la conclusión de cuál es el importe que se le debe abonar, si es la totalidad del importe pactado o es diferente, es en base a una serie de indicadores. Esos indicadores, en estos momentos, 18 de esos indicadores se hacen por valoración visual. 18 de 41 indicadores son el 44%. El sistema con el cual se están evaluando y se inspeccionan los puentes de los viaductos, de las autopistas, en estos momentos se sigue haciendo todavía con metodologías de inspección visual. Nosotros somos conscientes de que la inspección visual no es la panacea. Nosotros lo que queremos es que la inspección visual es representativa, es fiable y, por tanto, nos apoyamos y seguiremos apoyándonos en ella porque, además, es asumible económicamente. Durante el proceso de estos 30 años no nos hemos quedado parados. Hemos ido haciendo chequeos porque ha sido importante el nivel de exigencia que las diferentes administraciones nos han ido marcando. Se hizo un chequeo con el ECODIN, que es un sistema de medición automática de marcas guiales. Se hicieron chequeos con retroreflectómetros portátiles y se hacen mediciones nocturnas exactas porque estas son las únicas que, si se hacen con luminancímetro, lamentablemente, el ojo humano no es tan bueno como para identificar luminancias y uniformidades por la noche. Pero tanto los contrastes que se hicieron en su momento con el ECODIN como los contrastes que se hacen sistemáticamente con el retroreflectómetro, en el conjunto de datos que nosotros damos, son absolutamente fiables. ¿Qué evaluamos y qué no? Y esto no es un tema menor. Evaluamos la red de carteras del Estado, por un lado, y evaluamos la red de las autonomías, por otro, entendiendo que dentro de las autonomías incorporamos las tres diputaciones forales por sus particularidades y competencias absolutas en su red. No evaluamos la red de autopistas de peaje. En su momento se intentó hacer y no hemos tenido nunca la autorización para hacer la estimación de las autopistas de peaje. Y no estimamos la red de diputaciones provinciales meramente por un problema económico. Lo fundamental en este proceso, más allá del catálogo de defectos y de su cotejo con respecto a la estimación del evaluador, es la corrección de la distribución aleatoria y representativa de los puntos. La inspección visual de la Asociación Española de la Carretera se basa en una distribución de 3.000 puntos de manera aleatoria. Cualquier tramo de carretera tiene las mismas probabilidades de ser seleccionada que otra. Una autovía de primera generación o una autovía de tercera generación tiene exactamente las mismas posibilidades de ser elegida que una carretera que se pueda considerar de tercer orden de una autonomía. Nosotros hacemos una distribución estratificada poniendo el número de puntos representativo de cada una de las redes y, por tanto, esa representatividad es lo que nos permite mantener la exactitud de los resultados finales que otorgamos. No evaluamos travesías, no evaluamos intersecciones, ni glorietas, ni pasos elevados, ni túneles, ni cualquier otra sección singular. Lo único que se le pide al evaluador es que el tramo que inspeccione sea representativo de la carretera a la cual está puntuando. Y esa es la obligación que tienen todos los evaluadores. Dicho esto, si hay un matiz que parece que debe ser reiterado, es que dentro de las redes de autonomías hay una serie de autonomías uniprovinciales que no tienen diputaciones provinciales en su territorio. Y, por tanto, la red que en otros territorios está asimilada a sus diputaciones provinciales y, como he dicho, no evaluamos, sí se incorpora en el caso de las autonomías uniprovinciales, por lo que, de alguna manera, sí se puede interpretar que estas autonomías uniprovinciales, Santa Catabria, La Rioja, Murcia, Madrid, pueden tener un cierto factor penalizador del que somos conscientes, del que estamos cometiendo desde el año 85, y que, además, estamos convencidos de que así tiene que seguir siendo, en tanto en cuanto la competencia al ciudadano, no le importa de quién es y cuáles sean las transferencias de las autonomías en el año 85, sino cuál es el nivel de servicio que la red de carreteras les oferta. Repito que evaluamos lo que hay. La Asociación Española de la Carretera no evalúa en ningún caso si lo que hay es coherente o no es coherente, si es lo adecuado o es inadecuado. Nosotros no decimos si el nivel de contención de la barrera es buena, mala o regular. Nosotros decimos si lo que está instalado está bien o mal instalado y está bien o mal mantenido. En ningún caso hacemos ninguna hipótesis sobre lo que tendría que haber o lo que hubiese sido mejor que hubiese. Solo, repito, valoramos lo que nos encontramos. Este trabajo de campo, estos 3.000 puntos, 1.300 puntos en la red de carreteras del Estado más 1.700 puntos en la red autonómica, nos da un error máximo del 2,4 para la red autonómica, del 2,6 para la red del Estado. Es una representatividad muy alta con un nivel de significancia del 95,5% y los resultados que luego se presentarán territorializados arrojan un error máximo en su valoración del 7,5%. Ya lo conté en otras ocasiones, pero quiero repetir que la Ley de Grandes Números justifica que para poblaciones grandes, nuestra población es de 300 tramos de 100 metros, su valor medio coincide con la media de la población total. Nosotros evaluamos 25.000 kilómetros de red del Estado, 65.000 kilómetros de red autonómica, un total de 90.000 kilómetros y, por tanto, un total de 900.000 tramos susceptibles de ser elegidos en nuestra estimación aleatoria. La estimación media de los 3.000 tramos que nosotros evaluamos es enormemente representativa en base a esta la Ley de los Grandes Números. Como decía antes el presidente, en cada tramo evaluamos 133 parámetros, tenemos en la mano, manejamos el orden de casi 400.000 parámetros, disponemos de 20.000 fotografías de cotejo y control de calidad y, por tanto, somos conscientes y creemos que la información que damos tiene un nivel de significancia muy alto. ¿Comparable con qué? Comparable, por ejemplo, con las famosas israelitas, con las que seguramente muchos de ustedes estén más familiarizados que nosotros mismos. Las encuestas a pie de urna no son ni más ni menos que una identificación de una serie de municipios, una serie de centros censales en los que se hacen 100 encuestas a pie de urna. Con esas 100 encuestas, en un número representativo de encuestas, salen las estimaciones que nos van a estar dando el día 26 de junio a las 8 de la tarde cualquier medio de comunicación en base a un número determinado de encuestas israelitas y arrojando niveles de significancia del 2,8, del 2,9, cercanos al 3%. El mantenimiento, insisto, nosotros nos mantenemos incluso por debajo de esos datos. Y una reflexión de cierre, y permítanme que me refiera a las definiciones estrictas de lo que es un mantenimiento ordinario y lo que es un mantenimiento extraordinario. El mantenimiento ordinario son aquellas actividades destinadas a retrasar todo lo posible el proceso de degradación de las características funcionales y estructurales de los elementos de la carretera. Retrasar degradaciones. El mantenimiento extraordinario son actividades cuyo objetivo es llevar a su situación inicial las características de los elementos de la carretera cuando han agotado su vida útil o están próximos a hacerlo. Como decía antes el presidente, por modo de un mantenimiento ordinario manifestamente insuficiente, nuestras carreteras están en situación ya de requerir urgentes trabajos de mantenimiento extraordinario. No estamos en disposición de retrasar ninguna degradación. La degradación está en las carreteras. Lo que necesitamos es recuperar la situación inicial de unos elementos de la infraestructura que han agotado su vida útil. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues Elena, tú nos vas a ilustrar. Estupendo, muchas gracias. Bueno, tras la reflexión de nuestro presidente y la introducción de temas metodológicos que desde luego consideramos que es importante que ha realizado nuestro director, vamos a pasar a continuación a verlos, a compartir con ustedes los resultados del estudio. Como les comentábamos, es un estudio que comenzamos a hacer en el año 1985, que realizamos cada dos años. Y, bueno, pues en esta campaña que presentamos ahora, correspondiente al trabajo de campo realizado en el año 2015, pues estamos en situación de tener 15 ediciones del estado de conservación de los firmes, al que le hemos ido añadiendo progresivamente el estado de conservación de la señalización vertical, horizontal, barreras metálicas de seguridad, palizamiento y también iluminación. Y los resultados, como comentaban también anteriormente, es un indicador del estado de evolución, el estado de conservación en el que se encuentra la red de carreteras y unas necesidades de inversión, que sería el déficit, o sea, lo que nosotros necesitaríamos invertir como país para tener nuestra red de carreteras en un estado de conservación adecuado. Y a partir de ahí empezar a invertir progresivamente todos los años para mantener nuestras carreteras en un buen estado de calidad. La ficha técnica del estudio se ha mencionado anteriormente, 3.000 tramos de carretera de 100 metros, repartidos en toda la geografía española, tanto en la red de carreteras del estado como en la red autonómica y de diputaciones forales. Y, bueno, al final tenemos una cantidad ingente de información que nos permite estar seguros de lo que estamos contando, garantizar la representatividad estadística y estar de acuerdo con unos criterios de calidad que, si no, no nos permitirían estar hoy delante de ustedes y de toda la opinión pública, compartiendo cuál es el estado de conservación de las carreteras. Al final, estos numerosísimos tramos que repartimos a lo largo de toda España nos permiten valorar 3 millones de metros cuadrados de pavimento, 3.000 señales verticales de código, 900 kilómetros de marcas viales, 175 kilómetros de barreras metálicas y más de 25.000 elementos de balizamiento. Es un estudio, desde luego, amplio que nos permite compartir hoy con ustedes estos datos. Pasamos al primero de los apartados, el estado de los firmes. El estado de los firmes siempre tradicionalmente nos ha preocupado mucho porque es la partida presupuestaria mayor en cuanto al déficit acumulado que arrastramos y que veremos al final de esta presentación. Y, bueno, en ese estado de los firmes se valoran múltiples defectos que podemos encontrar en nuestras carreteras, como pueden ser agrietamientos gruesos, problemas en la superficie, baches que encontramos en las carreteras, bacheos que estén mal ejecutados, deterioros estructurales, toda una serie de elementos que al final repercuten en ese estado de conservación y en la calidad de la conducción. Pueden ver en esta gráfica en la que hemos incluido los datos desde la campaña que se realizó en el año 1999 por valorar cómo se han producido, cómo se ha evolucionado en estos últimos 15 años. Y pueden ver en esta escala, que me permito inicialmente hacer una reflexión sobre cuál es esta escala de valoración. Nosotros en esta escala, en los firmes, tenemos un valor mínimo que es cero y un valor máximo que es 400. Esto implica que el cero es el valor peor. O sea, si estuviéramos en una red con un cero, estaría en una situación completamente de destrucción. Y una red de 400 sería una red en perfectísimo estado de conservación. A partir de ahí, pues definimos una situación aceptable, que está entre 200 y 300, y una situación deficiente, que está entre 100 y 200. Este rango entre 100 y 300, pues pueden ver que es en el que ha evolucionado nuestra red de carreteras en los últimos años. Y la línea roja es la evolución de la red de carreteras del Estado. Pueden ver que ya en el año 2014, cuando presentamos la campaña del año 2013, teníamos una valoración de 176, o sea, una situación deficiente. Por debajo de ese nivel medio se ha probado que estaría en la línea de 200. Y, bueno, pues la tendencia a las inversiones en conservación que se ha producido en la red de carreteras del Estado, pues no ha permitido mejorar, sino que se ha empeorado. Ha empeorado, pueden ver ahí, una bajada de siete puntos, que desde luego quizá pensábamos que iba a ser incluso peor que esta situación, pero desde luego no es un dato positivo. Las carreteras se van deteriorando progresivamente, o hacemos un cambio, como comentaba nuestro presidente al inicio de su presentación, o lamentablemente la situación no va a mejorar, sino que va a continuar empeorando. En el caso de la red de las comunidades autónomas y las diputaciones forales, pues podemos ver una evolución todavía más negativa. Arrastrabamos un valor de 156 en esa escala del 0 al 400, que se ha disminuido progresivamente hasta 139. Son un buen número de puntos que se han reducido durante estos dos últimos años y que nos ponen de manifiesto que necesitamos claramente una inversión en la reposición de nuestros firmes. Como les comentábamos, también hemos desarrollado un indicador territorial del estado de conservación de la red, donde hacemos una media ponderada para cada comunidad autónoma, entre el valor de la red de carreteras del estado y el valor de la red autonómica. Al final lo que nos interesa es cómo están las carreteras en su conjunto. El usuario transita por las carreteras, no necesita una referencia sobre la titularidad, sino sobre las carreteras en su conjunto. Entonces, este indicador, que ya lo desarrollamos en el año 2013, ahora nos permite tener una evolución, porque tenemos el dato del año 2015. Pueden ver en la parte central de la tabla cuál ha sido la evolución de la media nacional, esa media nacional que se situaba en 161 hace dos años y que ahora mismo ha disminuido a 147. Y pueden ver cómo se sitúa el resto de las comunidades autónomas. En una situación positiva que supera, que entra ya en el rango de aceptable, lo cual es muy positivo, aunque no aspiramos a una situación, desde luego, mucho más positiva que esta, pues pueden ver Extremadura o el País Vasco, con indicadores que superan el número 200, que nos parece muy positivo. Pueden ver también que el resto de los territorios, por desgracia, se mantienen en ese rango entre 200 y 100, con una situación bastante negativa de comunidades como Asturias y La Rioja, que son víctima, entre comillas, de la situación que comentaba hace un momento nuestro director, que son comunidades uniprovinciales que gestionan una red que en otro tipo de territorios sería titularidad de la Diputación Provincial. Pero, bueno, están en esa situación en la que, si bien no se han producido, en el caso, por ejemplo, de La Rioja, deterioros graves en estos dos años, pero sí que es una situación que sería necesario mejorar. Pueden ver una… esto es una adaptación de la diapositiva anterior, en el que pueden ver que algunas comunidades autónomas se encuentran en una situación de estabilidad. La verdad es que nos ha parecido demasiado optimista llamarlo una mejora, a una mejora del 1 o del 2% respecto a hace dos años. Creo que debíamos ser honestos y llamarlo estabilidad. Es la situación en la que se encuentran, por ejemplo, Galicia, Aragón, La Rioja, dentro de esa situación, y también Cantabria. Una situación de un leve empeoramiento del 2 o 5% respecto al año anterior, donde pueden ver a Navarra, el País Vasco, Murcia, la comunidad valenciana. Otro empeoramiento ya más grave, que pueden ver en la zona derecha de la diapositiva, donde está, por supuesto, la media nacional y también otros territorios como Extremadura, que si bien es la comunidad mejor valorada en el caso de los firmes, pero sí que se ha producido un deterioro respecto a la campaña realizada hace dos años y en esta misma situación se encuentran estas otras comunidades autónomas que pueden ver. En este mapa pueden ver la información colocada de otra manera, más visual, en la que pueden ver en la parte azul las dos comunidades que figuran en azul son las que tienen una situación aceptable en cuanto al estado de los firmes. En verde, una situación deficiente, pero que está mejor que la media. Es un cierto modo, un consuelo, que es la situación de la comunidad valenciana. Un buen número de comunidades autónomas que están en una situación deficiente en la media nacional, en la que se encuentra la mayor parte de los territorios. Y luego unas situaciones que son más preocupantes, como pueden ser el caso de Aragón y Navarra, que están por debajo de la media, o ya mencionadas de Asturias y de Rioja, en una situación muy deficiente. Dejando a un lado el apartado de firmes, al que volveremos después al hablar de los temas de necesidades de inversión, vamos a pasar a analizar el estado de la señalización vertical. Comentábamos que tenemos en cuenta en este estudio el estado de la señalización vertical de código, este tipo de señales que pueden ver en la diapositiva, y lo que nosotros valoramos es cuál es el estado de conservación de esa señal. Por ejemplo, si tiene pintadas, que desgraciadamente vemos mucho en nuestras carreteras, nos hemos encontrado muchas situaciones de vandalismo en las carreteras en cuanto a la señalización, si la lámina retorreflectante está en un buen estado o es una señal que por la noche no se ve bien, si tiene algún tipo de desgaste, si se ha perdido material, si tiene algunas vesículas, alguna desintegración. Y todo eso, en cada uno de los 3.000 puntos, con esas 3.000 señales, nos permite obtener un indicador de cómo está esa señal. El resultado que nos arroja en esta escala, a partir de ahora, la escala es del 0 al 10, una escala muy de colegio, ¿no? El 10 es lo mejor y el 0 es lo peor. Pues vemos que la señalización vertical ha experimentado una levísima mejora que nos permite, yo creo que tampoco nos debería permitir ser optimistas, pero sí que vemos que se ha realizado un cierto esfuerzo inversor, desde luego no muy grande, pero sí que lo vemos en las carreteras con una ligerísima mejora en el entorno de las dos décimas en la red de carreteras del Estado respecto al dato del año 2013. Ven qué pasa de 4,6 a 4,8, que desde luego no es un aprobado, pero nos parece que hay una tendencia hacia arriba que desde luego no es en cierto modo esperanzadora. Y en el caso de la red de carreteras de comunidades autónomas y diputaciones forales, también vemos esa ligera mejora, en este caso de 0,4 décimas, que bueno, pues al final se ha producido una cierta inversión en elementos de equipamiento, que también adelantaba nuestro presidente al inicio de su discurso, que veremos también en otros elementos, ¿no? Queremos ser optimistas, queremos reconocer que se está haciendo un esfuerzo en las administraciones, pero desde luego es un esfuerzo que no es suficiente. Y es necesario seguir aumentando las dotaciones en conservación, en reposición de firme, reposición de señalización, en pintado de marcas viales, barreras y elementos de varizamiento, porque desde luego nuestras carreteras lo están pidiendo. Nuevamente pasamos al sindicador territorial, esa media ponderada entre el Estado y la red de carreteras del Estado y la red autonómica en cada uno de los territorios, y pueden ver en la zona media, la media nacional, que actualmente se encuentra en un 4,5, y la mala noticia es que ninguna comunidad autónoma llega al 5. Es desde luego un dato que debemos tener en cuenta, ¿no? Así que hay varias comunidades que se acercan, pero esperamos dentro de un par de años o lo antes posible poder ver un panorama diferente en la señalización vertical. Es un elemento muy importante en el que se nos transmite al usuario, al conductor, cómo debemos comportarnos en la carretera y es fundamental un adecuado nivel de… un adecuado estado de conservación. Otro elemento no menos importante, las marcas viales nos delimitan el límite de la carretera y son fundamentales durante el día, durante la noche, especialmente bajo condiciones climáticas adversas. Y, bueno, lo que nosotros valoramos en cada una de las marcas viales es el desgaste, que a veces se desprende parte de esa pintura con el paso de la rodadura de los vehículos, se pierde material retroreflectante, se producen decoloraciones que al final hacen que la marca vial no esté funcionando de la manera que fue diseñada en su momento. La evolución de la red de carreteras del Estado, vemos también que se ha producido una cierta mejora de seis décimas en el caso de la red de carreteras del Estado, que se sitúa ahora mismo en una situación de 6,4. Desde luego nos gustaría que este valor fuera muy superior, pero es necesario reconocer que se ha producido una mejora en este aspecto. Y es una mejora que también vemos en la red autonómica y de diputaciones forales, a una escala un poco menor, pero que también nos hace ver que se ha hecho un relativo esfuerzo en estos dos últimos años en este apartado. Si vemos los indicadores territoriales, pues vemos ya una media nacional que por lo menos se sitúa en la situación de aprobado y muchas comunidades autónomas, muchos territorios que están en una situación buena. Podemos destacar, por ejemplo, la situación de Madrid, de la comunidad valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, que tienen situaciones, tienen una puntuación que desde luego es positiva y esperamos que esta tendencia se siga manteniendo, porque las marcas viales se deterioran mucho y es necesario reponerlas con muchísima frecuencia, realizar un repintado. Barreras de seguridad, también un elemento muy importante. No podemos olvidar que, bueno, pues al final hay una parte importante de los accidentes que se producen por salida de vía. Y sí que es importante recordar aquí que la inspección visual que realiza la Asociación Española de la Carretera no trata de identificar si falta o sobra barrera, sino allí donde hay barrera vemos cuál es ese estado de conservación de la barrera. Por lo tanto, eso es un dato significativo. El tipo de efectos que valoramos, pues uniones flojas, oxidación, alturas de la barrera que no son adecuadas, cualquier problema que pueda hacer que, en caso de un impacto, la barrera no vaya a funcionar bien de la misma manera para la que fue diseñada y ensayada antes de que se colocara en la carretera. En este caso, vemos un leve empeoramiento en el estado de conservación de las carreteras. En el caso de la red de carreteras del estado están solo de una décima y en el caso de la red autonómica y de diputaciones federales es de tres décimas. Y desde luego, pues nos parece un dato, si bien son disminuciones o empeoramientos muy leves, pero sí que es un dato a tener en cuenta porque nos preocupa que pueda marcar una tendencia que lamentablemente estamos viendo desde el año 2011. Este es un dato que nos preocupa, desde luego. Y en el caso del indicador territorial, ven en la situación de la media nacional, en una puntuación de 4,4, o sea, suspenso. Y ven que, al igual que nos ocurría con la señalización vertical, todas las comunidades autónomas están en esta situación de suspenso. Algunas muy cercanas al 5, pero en una situación que, desde luego, es necesario mejorar y reflexionar sobre ella. En cuanto a los elementos de balizamiento, son este tipo de dispositivos que pueden ver ustedes en la fotografía, hitos de arista, paneles direccionales, balizas. Son elementos que son muy útiles para el conductor, especialmente durante la noche o bajo condiciones climáticas adversas, como complemento a otro tipo de equipamiento viario. Este elemento, el balizamiento, era un elemento que tradicionalmente salía muy bien valorado en las expediciones visuales de la Asociación Española de la Carretera. Y pueden ver en esta diapositiva que en el año 2013 vimos un empeoramiento significativo, aunque seguía estando en un buen estado de conservación y ahora volvemos a ver un cierto repunte. Este es un elemento que vemos también que se ha realizado un cierto esfuerzo inversor y, además, las partidas que necesitamos para reconstruir los pavimentos de nuestras redes de carretera son muy grandes. Sin embargo, este tipo de elementos, que también son, desde luego, importantes, las partidas de inversión necesarias son muchísimo menores. Entonces, reconocemos que se ha realizado un cierto esfuerzo inversor y queremos que se siga manteniendo en esta línea y, por supuesto, que esta misma tendencia o esta inercia se traslade a otros elementos de la carretera que son fundamentales, como pueden ser las barreras o los firmes, donde no hemos detectado esa mejora y hemos detectado un empeoramiento. El indicador territorial, pues, bueno, creo que es el elemento más positivo de todos los que estamos viendo hoy. Vemos esas barras rojas que se acercan incluso al 9 en algunos territorios como Castilla y León, como Cantabria, como Navarra. Y, bueno, pues, es desde luego un punto de optimismo que también queremos compartir con ustedes hoy. Por último, la iluminación. La iluminación, el dato que les vamos a facilitar responde a un muestreo mucho más reducido, pero que a su vez es significativo y, sobre todo, que nos permite valorar la comparación entre las tres últimas campañas de iluminación que hemos realizado y que también nos parece preocupante. Pueden ver en la parte superior de la diapositiva la comparación entre la iluminancia. La iluminancia es la manera en la que medimos la cantidad de luz que llega al pavimento y vemos que en el año 2012 teníamos una iluminancia correcta en el 41% de los puntos. Ese zona verde, esa zona correcta, ha ido pasando en el año 2014 a un 18% y en el año 2016 a un 11%. Creo que el dato habla por sí mismo y está claro que, bueno, pues hay que hacer algo con las políticas de iluminación porque estamos obteniendo resultados muy negativos en una evolución muy negativa. Por otro lado, la uniformidad, que también es un elemento importante porque al final es lo que evita que se produzcan claroscuros en la carretera, también evoluciona negativamente. Si vemos en la parte de abajo de la diapositiva que en el año 2012 era correcta en el 76% de los tramos, hemos ido disminuyendo progresivamente y ahora es correcta tan solo en la mitad de los tramos. Es un dato también a tener en cuenta. Por último, el dato, hemos valorado todos los indicadores de evolución en los diferentes apartados que constituyen la inspección visual de la Asociación Española y ahora vamos con ese segundo indicador que nos parece también importante para trasladarles a ustedes y también para trasladarlo a las administraciones y a los gobiernos que tienen la capacidad para poder modificar esta situación. Esos déficits de inversión que hemos localizado y que en el caso de la red de carreteras del Estado podemos valorar a día de hoy en 2.035 millones de euros para unos 25.000 kilómetros de una red de carreteras y en el caso de las comunidades autónomas y diputaciones forales asciende a 4.582 millones de euros para una red de algo más de 75.000 kilómetros. Nos situamos en total en un déficit acumulado de 6.617 millones de euros. Yo creo que el valor es superamos los 6.600 millones de euros en déficit de conservación y desde luego es una cantidad no menor que trasladamos a las administraciones y a los gobiernos porque es necesario hacer un cambio de ritmo en las políticas de inversión en carreteras para acometer esta situación en la que nos encontramos. Es especialmente significativo el valor de los firmes porque supone de los 6.600 y pico millones de euros, 6.217, o sea, en torno del 95% son partidas que necesitaríamos en reposición de firmes que ahora mismo no se están realizando, mientras que los otros elementos del equipamiento pues tienen partidas inferiores pero desde luego también significativas y que tampoco se pueden descuidar. En cuanto a la evolución de este déficit acumulado y respecto a hace dos años, pues hemos aumentado un 7%. Lo que el año pasado eran 6.200, hace dos años, perdón, eran 6.200 millones de déficit acumulado, hoy son 6.600 millones de euros porque no se ha producido un cambio de tendencia en esas inversiones en conservación que eran necesarias. En esta tabla pueden ver los datos relativos a cada uno de los territorios. De estos 6.617 millones, pues algunos se distribuyen a lo largo de los diferentes territorios y está claro que las comunidades autónomas que tienen unas mayores dimensiones y una mayor red de carreteras pues siempre tendrán necesidades mayores de inversión. Y bueno, yo me quedaría con el dato global. Como valor medio necesitamos del orden de 65.000 euros por kilómetro para poner nuestras carreteras en un buen estado de conservación y a partir de ahí hacer una inversión progresiva todos los años para poder mantener nuestras carreteras en el estándar de calidad que el usuario necesita. Por último, en el año 2014 realizábamos una serie de estimaciones. Veíamos cuál era la línea de tendencia según los últimos estudios que había realizado la Asociación Española Carretera y veíamos que de seguir así en el año 2020-2021 nos íbamos a entrar peligrosamente en la situación de muy deficiente en el estado de conservación de nuestros pavimentos. Y bueno, pues vemos en las cifras que se aparecen en el recuadro amarillo son los datos que hemos comprobado que se han producido en la inspección que hemos realizado en el año 2015, lo cual nos hace pensar que no estábamos muy lejos de la realidad. Así que es cierto que en el caso de la red de carreteras del estado ha evolucionado menos negativamente de lo que nosotros vaticinábamos, pero en la red autonómica me atrevería a decir que lo hemos clavado. Se ha producido el deterioro que pensábamos que iba a ocurrir. Esas son las estimaciones que hacemos en el año 2016. Ya pueden ver ahí ese indicador de 169 en la red de carreteras del estado en los firmes y 139 en la red autonómica y de diputaciones forales. La situación es muy similar. O cambiamos en las partidas presupuestarias que tenemos ahora mismo dedicadas a reposición de firmes, a renovar señalización, al pintado de marcas viales, a colocar barreras en buen estado y a proveer nuestras carreteras de elementos adecuados de balizamiento. O desgraciadamente en el año 2020 nos encontraremos en una situación muy problemática en cuanto al estado de conservación de nuestras carreteras. Y por último, ahondando un poco en el tema, les pongo aquí una gráfica es muy representativa. Si realizamos una conservación preventiva anualmente, no llegaremos a esa situación en la que lamentablemente nos acercamos, en la que por no realizar esa inversión poco a poco, gradualmente, todos los años, esa puntada a tiempo, pues nos vamos a encontrar en un momento en el que ya no sea un problema de conservación, sino que va a ser un problema de rehabilitación de una parte importante de la red. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues estamos a disposición de todos ustedes. Si alguien quiere preguntar algo en concreto o alguna aclaración. Sí. El tema de nuevos recortes que parece que se avecina sería necesario o digamos que existen, le voy a recordar la frase textual, maneras, otras maneras de obtener recursos. Me gustaría saber a qué otras maneras de obtener recursos se refiere. Pues a las que ya están utilizando otros países de la Unión Europea, como Alemania, o Chequia, o Suiza, o la tasa por uso. Es decir, lo que preconiza la Unión Europea es de que el que usa paga y el que contamina paga. Y en una política medioambiental adecuada y donde la red de carreteras necesita el mantenimiento, pues la tasa por uso. Algunas veces se dice que eso es pagar las carreteras dos veces. No se trata de pagar las carreteras dos veces. Se trata de pagar la conservación de las carreteras, no la inversión que ya se hizo en su momento. Y la Directiva Europea esto lo define a la perfección e inclusive da el método de cálculo. Y bueno, si no los presupuestos que necesita un país para sus necesidades sociales, educación, sanidad, bienestar social, etcétera, dependencia, bueno, pues son los más importantes y así nosotros lo pensamos, pues si no se puede de alguna manera conservar el patrimonio viario, pues habrá que ir a medidas de esta naturaleza que, por otra parte, las preconiza la Unión Europea. No es un invento que nosotros ahora saquemos de nuestra imaginación. Gracias. 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 Bueno, en cuanto a la primera pregunta, nosotros lo que hemos constatado es que de hace dos años aquí todo el deterioro y, por lo tanto, las necesidades de inversión, el deterioro aumentado y las necesidades de inversión también. En el caso de la red del Estado ha sido un dos por ciento, me parece, Elena. Y en el caso de las comunidades un nueve, que da una media del 7 por ciento de dos años acá. Es decir, las dos redes vuelven a suspender. Y lo que nosotros insistimos es en que, en cuanto damos los datos de señalización o de pavimento, damos el índice de Estado de todo el territorio en su conjunto. No atendemos a la titularidad porque tampoco nos parece justo el ciudadano circular por la red sin necesidad de conocer la titularidad. Ya digo, esos son los deterioros de aquí a dos años. Ya teníamos 6.200 millones, me parece, con la inspección visual que presentamos en el 14. Y este año, pues, eso ha aumentado a 6.600 y pico, ¿no? Y a la segunda pregunta, nosotros no podemos valorar eso. Primero, porque no es medible. Es decir, la siniestralidad en las carreteras depende de, como siempre se ha dicho, de muchos factores. Y, por lo tanto, eso no es una conclusión que nosotros podamos hacer. Y tampoco, además, sacar esa conclusión no sería honesto. Lo que sí está claro es que las carreteras, la mala conservación lleva a carreteras más incómodas y, en algún momento, que puedan perdonar menos los errores del usuario. Pero la verdad es que el usuario, el conductor de la vía, debe de adaptarse las condiciones de circulación a las características de la vía. La carretera es un factor más, pero no podemos extrapolar, hablan de lo que usted decía, ¿no? No hay más preguntas. Sí, un momento. No es que una pregunta, un recuerdo. Creo que vosotros hace unos años, vamos, estuve en ello, presentasteis un proyecto de tasa por uso a partir de un determinado número de kilómetros. Si nos podéis recordar esos datos, por favor, por parte del usuario, los datos de kilómetros. Yo no me acuerdo muy bien ahora. Se han hecho muchos estudios, ¿no? Se ha hecho uno por parte de la Asociación Española de la Carretera. Hicimos otro trabajo que presentamos en la Confederación Nacional de la Construcción. Y yo no me acuerdo ahora mucho de los datos. La tasa se compone de la tasa, digamos, de desgaste de la vía por el uso y de la tasa medioambiental. La combinación de las dos, pues no me acuerdo muy bien, pero me parece que daba para los vehículos ligeros una cifra que estaba alrededor del 0,4 céntimos por kilómetro, euro o algo así. Pero si tienes interés, porque no quiero llevar a nadie a error, te lo digo exactamente. Es que no tenemos aquí. Si me permites, no sé si te refieres a unos datos que nosotros incorporábamos. Recuerda, Juan, que nosotros hablábamos de un bono de movilidad. Nosotros decíamos que nos parecería sensato incorporar el pago por uso en unas determinadas condiciones. Y entendíamos, además, que todo ciudadano medio español tendría que tener derecho a una gratuidad representativa del uso de las redes de carreteras. Y, por tanto, entendíamos que solo a partir de un determinado nivel de uso es cuando se debería empezar a agravar esa movilidad, de tal manera que como preconiza la Unión Europea, el que más usa, más paga. Nosotros decíamos que nos parecía razonable, en primer lugar, valorar la posibilidad de que ese pago fuera para todos los usuarios, no exclusivamente para el sector del transporte, y que la distancia media recorrida por un ciudadano español está en el entorno de los 12.000 kilómetros. Pues que a partir del 15.001 sería el momento en el que se podría pedir al ciudadano que compartiera los gastos de mantenimiento de infraestructura. Y exactamente igual esa operación se haría para el vehículo pesado en el entorno de los 50.000 kilómetros, de los 75.000 kilómetros, y a partir del 75.001, del 50.001 sería el momento en que empiece a pesar. Probablemente te estabas refiriendo a ese bono de movilidad que en su momento bautizamos. Lamentablemente, las iniciativas, yo creo que en este momento no están en el debate, yo creo que las posibilidades en su momento se valoraron y las administraciones hicieron sus números y sus valoraciones políticas. Nosotros entendemos que es un tema de largo recorrido que debe tomarse de manera muy seria y que, además, desde el punto de vista tecnológico, no hay ninguna posibilidad de limitar su implementación con todos los niveles de exigencia que se quieran y, por tanto, nos parece que es un debate que debe abrirse, en ningún caso cerrarse gratuitamente y, por supuesto, no en una situación en la que, como bien estamos diciendo, pues la situación es muy mala desde el punto de vista presupuestario, la situación es muy mala desde el punto de vista de lo que viene y, lamentablemente, en infraestructuras no hay milagros. Las carreteras se deterioran por el uso y estamos incrementando de nuevo las movilidades. Pues, lamentablemente, lo único que podremos decir es que, probablemente, dentro de dos años estemos con dos números muy cercanos a los 100 puntos, lo cual es una situación que, honestamente, a nosotros nos parece inaceptable. Si veníamos de unos estándares del entorno de cercanos a los 200, por encima de los 200 en la mayoría de los casos, con suspensos en todos los indicadores, lo único que se sabe es la señalación vertical, vuelve a suspender, las iluminaciones cada vez apagamos más. Pues, yo, honestamente, entiendo que lo que hay que buscar es soluciones para devolver a la nuestra red de carreteras sobre la que hemos hecho una importantísima inversión durante muchísimas décadas a un estado de conservación adecuada y estamos muy lejos de poder conseguirlo. Bueno, nosotros estos datos los hemos transmitido a los directores de carreteras que han asistido a una reunión que convocamos el pasado día 3. El director que no ha venido, pues, no sabemos cómo lo va a asumir. Este tema, cada dos años, y este buque insignia de la ECE, pues, somos conscientes de que, desde un punto de vista político, pues, puede no agradar. Pero, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico, pues, tiene que agradar. Nosotros no entramos en la valoración política y quien quiera utilizar estos datos como hombre. Esto no es un ataque a que se invierta más, se invierta menos. Una comunidad autónoma, pues, haga mejor gestión política que otras. No se trata de eso. Lo que tratamos es de llevar a lo que hemos dicho con toda transparencia y con toda honestidad, que las carreteras, pues, no están bien y que vuelven a suspender. Y que así llevamos ya, pues, casi diez años. Que en eso ha influido, sin duda ninguna, la crisis, pues, ha influido. Pero hay que hacer algo. Porque es que se va a multiplicar por un valor muy alto el volver a poner las carreteras en un estado de revista adecuado. Ya no decimos de cuatrocientos puntos, ni siquiera de cuatrocientos. Pero es así. Entonces, hombre, nosotros lo que pensamos es que, como se debe de recibir por parte de las administraciones, es como una información que la puedan contrastar, además, con sus propios datos, porque ellos mismos, supongo, que harán sus estudios de, en fin, los estudios mecánicos que existen para evaluar cómo está su red. Inclusive pueden comparar con los euros por kilómetro que nos salen a nosotros. Y tampoco tenemos información que no sea coherente en ese sentido con lo que nos sale a nosotros. Y ese es el tema. Yo comprendo que puede no agradar, pero es que no se trata de agradar o no agradar. Se trata de ser transparentes. Nuestra obligación y el objeto social de la EF es el que es. Y no vamos a tener ningún temor. Al contrario. Y esto lo hemos hablado. Lo hemos hablado con los directores. Cuando esto lo recibes, desde un punto de vista técnico, no hay ninguna crítica. Es decir, esto es lo que hay. Tenemos que hacer algo. Y nosotros lo que podemos ayudar es en qué. Bueno, pues hay un tema en el que sí podemos ayudar políticamente, entre comillas, que es en el de la tasa por uso. Pero el de la tasa por uso, mire, ahora está estudiando la Unión Europea, va a hacer en nada una de estas comunicaciones, que en este caso se trata sobre la descarbonización del sector del transporte. Entonces, vuelve a incidir en la necesidad de la tasa por uso. Porque una parte de la tasa por uso es la contaminación medioambiental del vehículo. Y vehículos menos contaminantes pagan menos tasa por uso. Por lo tanto, sería una manera de incentivar vehículos menos contaminantes. La tasa por uso. Es decir, que todo esto se va envolviendo, se va envolviendo, y lo que hoy es una medida aconsejable de la Unión Europea en sus distintas comunicaciones sobre el que usa paga y el que también apaga, terminará poniendo plazo y obligación. Y luego, sí, se puede aplicar de muchas maneras, como ha dicho muy bien Jacobo, se puede aplicar, por ejemplo, que el camión que circule por la noche no paga tasa por uso. En fin, hay muchas medidas luego compensatorias. Y hay una cosa que sí que me importa decir, porque muchas veces se dice que es que la tasa por uso políticamente no es adecuada porque perjudica a la competitividad del sector del transporte. Nosotros defendemos que se ponga siempre la tasa por uso sin perjudicar la competitividad del transporte. Y eso se puede lograr de muchas maneras. Una primera, revisando la fiscalidad del sector del transporte, por ejemplo. La segunda, que de la recaudación finalista de la tasa por uso, una parte vaya al sector del transporte. ¿Para qué? Pues para que puedan hacer acciones corporativas. Sabe que es un sector muy atomizado. Para que puedan adquirir con ayudas vehículos menos contaminantes, etc. Así se hace en Alemania. Y, por otra parte, se puede trasladar la tasa al cliente, como el IVA. Y, en fin, se puede hacer un compendio de cosas que no pierda el sector del transporte y su competitividad. Y, bueno, eso es... O sea, que con esto que digo, pues, lo que quiero expresar es que no puede ser una disculpa política cuando sí hay voluntad política para resolver este asunto mediante la tasa por uso. Es más, es más, el Ministerio de Fomento ha hecho en esta legislatura un estudio sobre la tasa por uso. Lo ha hecho. Y lo ha hecho sobre los kilómetros que entiende que debe de hacerse. Y lo ha hecho y lo tiene hecho. Solo, bueno, pues le ha... No ha encontrado la oportunidad. O no le han autorizado la oportunidad. Pero le digo que lo han hecho, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.